bienvenidos al episodio número 11 de este road to old con la ametralladora ligera lsat en dron selva profunda mianmar en modelidad de juego de baja confirmada que bueno juego aquí por no jugar otra cosa me acostumbro a jugar baja confirmada aunque con estas armas ametralleras ligeras no estoy cogiendo ole que bien no estoy cogiendo chapas yo mato las chapas las cogen otro que las disfruten otros y las aprovechen para sus rachas cosa que pasa muy pocas veces porque incluso como no juego en equipo pues no veo que la gente saque rachas decentes y esto parece que no se acaba nunca bueno si volvemos o no volvemos no sé qué ha pasado aquí uff si este era yo bueno no sé que ha pasado ya veis como un campeón esto qué es no sé bueno me voy de aquí ya habéis visto a mi gorililla lo primero que puse así fácil y luego paso de poner ahí en condiciones eso 0 1 6 estoy campeando porque somos pocos y encima creo que no está entrando nadie la partida con lo cual lo que va a pasar es que nos van a pegar un repaso y diréis por qué subes esta mierda de vida no sé qué digo pues porque se lo actúan pasa que sólo hola yo no sé yo no consigo partidas espectaculares y como dicen algunos por ahí en mi vídeo y me lo calzo yo no sé mi vídeo en mi canal y me lo calzo yo y este aquí está no sé están gozando no sé no sé qué están haciendo bueno da igual yo voy a lo mío en total no os tengo equipo pues y tampoco me voy a pic vaya pepinazo me ha metido macho mira mira uy tenía que haberlo dejado se me ha ido la pinza vamos a tirar ahí y ya veis que he vuelto a tirar marranadas llevo tres episodios yo creo que en los demás actual no sé si he tirado apenas alguna porque me he equivocado en no quitarlas yo creo que aquí me ha pasado lo mismo no me acuerdo nunca de quitarlas las rachas se me han puesto y la vete y guarra esa que le ponen a todo el mundo en el pasillo y que todo el mundo las esquiva menos yo que me las como y y bueno vamos a seguir por aquí está tata uff este era fácil si no mato ese y con la mira está y me voy a comer otra vez y verdad me habéis puesto otra vez de aquí en la esquina se vengan a ver cuántas veces hay no no hay nadie aquí bueno pensaba que no la toma baja confirmada como se va en la cabeza le pido está medio churro bueno a este le ayuda un poquito no es que aquí sólo me queda bueno este ha venido por aquí y claro no sé pues lo que hay a tiro esto por aquí no creo que sirva de nada vale pero bueno soy compañero soy compañero no me mates así igual yo eso sí que es una cosa que en este este juego podría que es permitir un poco amigo para ver si bueno pues al menos para adicinar una chetada estuviera cuidado eso sí con las mismas condiciones que en el modo extremo que si matas a que son a tres compañeros pues te echan de la partida entonces cambiaría un poco la gente no sé ya de ir a saco seguiría se podría ir todavía muy a saco pero con un cierto bueno a ver si hay una esquinita no sé que estaba haciendo bueno no me voy a quejar porque creo que no sé si estoy matando lo que he muerto en este momento bueno decía que sí que estoy muriendo más de lo que estoy matando se ha visto claramente y este me la va a liar este viene por aquí me está me va a encontrar todas las veces que quiera porque no oigo nada no tengo no uso cascos y tengo una tele que no me entero estoy con volumen bajo porque siempre juego de noche para no molestar y no me entero muy bien de ese eso va el nombre joven tío de eras muy pro con esto no se puede competir al menos en esta distancia que es no corta pero sí que media pues esta arma tiene todas las dais habéis visto que va todo el equipo conterario por allí voy a aprovechar de ir por aquí abajo a ver si me como los mocos porque si veis tampoco va la cosa muy 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 mal 22 28 no es horrible 1 pensaba que no lo mataba pensaba que no lo mataba porque ha sido vamos que alguien me ha ayudado bueno 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 venga si si es campear si pero a ver o solo no tengo a nadie que me eche una mano pues hago lo que puedo con mi pelo hago lo que quiero bueno vamos otra vez este insiste este me mata a mi fijo tiro esta me arruinada que no se usarlas encima me cepille se solte y se descojona de mi así he dicho mal y pronto ábrete que me estalla la mano me he comido la betty y yo que le he tirado pensaba que había tirado la fragmentadora y le he echado a ver si estaba cantado si si llamarme primo así son las cosas 26 34 bueno la cosa mis compañeros no se han matado porque porque diría que las últimas bajas han sido mías bueno me han metido la escopeta por ahí bueno es lo que hay echamos aquí que nunca me acuerdo de cocinarlas porque no las uso bueno y no he muerto porque el señor no ha querido mira nos asomamos aquí no ves tiene que haber alguien ahí joder con la betty que asquerosos a mi eso también no me gusta no me gusta me han echado ahí algo y no lo he visto no me ha dado tiempo iba a 12 no bueno si hice tiro eso otra vez sin calentar y eso que es no se que leche será esa bueno no lo mataré dos madre mía eso que es vale vale tío si te lo pasas bien haciendo ruiditos tú mismo no sé a ver si alguien me sabe decir que es eso o el tío se lo está pasando como un enano haciendo ruiditos este tío ya me suena este con este ahora me ha acordado este ya me lo he encontrado bueno se va a dedicar ya veréis se va a dedicar a molestar empieza a hacer eso esa betty la tienen que echar un poco más atrás y empezará luego a darme por saco y se pondrá se te pondrá en medio te quiere trolear bueno a mi me da igual realmente voy a ver escopetazo mayor porque vamos no nunca tengo partidas hiper mega épicas o sea que no me va a fastidiar nada oigan aquí está otra vez el amigo bueno lo he matado no sé cómo ya era demasiado matar a ver a ver ya veréis cómo se pone en medio porque este me lo encontró bueno pues oye le gusta eso ¿qué vamos a hacer? el complejo grillo no sé venga vamos nada al menos cuando empiece oigamos el ruido sabemos que estará por ahí haciendo el grillo bueno ese me ha atoncegado a morir no no pensaba que sí compañero no me mates ¿veis? vamos dicho y hecho bueno pues nada hijo venga venga sí 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 tienes un problemilla tienes un problemilla yo también sé hacer cosas mira yo salto y me agacho y me agacho y me agacho y me agacho y yo también sé mira mira aquí nos echamos la partida aquí un rato venga muy bien si es lo que hay en fin que con niños acuesta cago se le da lo que tiene bueno pues nada tiramos ahí nada que se me olvida calentar la mierda de la granada bueno tampoco creo bueno por dónde viene ni me he enterado bueno da igual da igual da igual seguimos por aquí vaya ronda de fuego que ha hecho la torreta o el helicóptero no sé le eches pero ahí no viene nadie y bueno voy a hacer gañar aquí un poquito vamos venga así está mi amigo los ruiditos uno uno venga seis dos bueno qué buena esta esquinita es buena la esquinita porque te cubre bien estos no van a asomarse de ahí claro bastante tienen que poner la beti abajo bueno voy a morir qué haces amigo este tiene que ser el mismo y ya estos no sé por qué no vienen 50-62 tampoco los otros no tienen muchas ganas de ir a ganar la partida tiene pinta si lo veis encima de esto bueno no me emparo bueno ese que veis ahí Cocoa 76 es un elemento de cuidado si os lo encontráis mejor ya podéis correr en fin vamos otra vez por aquí nada wow me sumo aquí wow voy a pringar ya veréis aquí aquí me voy cojones me ha pasado por eso sí 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 mira mira mi amigo míralo qué cansino es bueno imagino que tendrá un canal por ahí y le molará hacer esto y lo habrá subido cosa que si le busco pues a lo mejor hago el intento y le busco a ver si tiene ganas nos sumamos 56-68 esto parece que no se acaba nunca porque ni ellos se lo toman en serio y luego en nuestro equipo tenemos el pollo este que también está ahí pasándoselo bien no está lo suyo bueno yo me voy por aquí voy a morir 20 veces nada 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 pues entonces a ver si está que soy compañero bueno macho ruiditos bueno no me lo creo ni yo que sí que sí al menos no te pongas en medio vale bueno 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 desde el suelo me ha liado el otro me pongo a pegar tiros ahí detrás y pensé que que venían por otro vale uff me he metido el cañón en la oreja vale hombre no nada te miro venga ya has quedado grabado para la historia de youtube bueno lo que dura este vídeo en youtube uff este también a serio volando hacia atrás nada a ver eso más bien bueno 63-78 ya por aburrimiento vamos a ver la cámara de muerte final cumplido no será nuestro amigo ruiditos muriendo no está demasiado lejos nada nada por la espalda por la N-94 no hay escapatoria pues bueno esto ha sido todo joder madre mía 2021 hasta la próxima más perdón 500 9 entonces esto